a cantar a dios un canto de gratitud porque él ya me compró con su sangre allá en la cruz Dios bendiga a los jóvenes, a los amigos que no ha acercado a Cristo Jesús pero le decimos al Señor que el Señor toca esos corazones que Dios hace cosas grandes en nuestra vida cantamos con gozo y viene dice así vamos muchachos aplaude el nombre del Señor aleluya hoy amamos Espíritu Santo vengo a cantar a dios un canto de gratitud porque él ya me compró otro o sea que le haya un canto hasta el suelo conmigo vengo a cantar a dios en tu canto de gratitud porque él ya me compró con tu sangre allá en la cruz gracias te doy de Dios 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 por la paz que tuve de Dios gracias te doy de Dios gracias te doy de Dios Aunque de mi sol Tu poder me da valor La tristeza yo estaré Porque tu te das poder Aunque de mi sol Tu poder me da valor La tristeza yo estaré Tu poder me da valor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Dios 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 Amén Nada traemos, solamente nuestra alabanza Nuestra gratitud al Señor Eso es lo que merece Nuestra alabanza al Señor Jesús Gracias te doy, Dios